Buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Yo les voy a hablar sobre una introducción al tema de variables cataclísmicas y luego voy a terminar la plática con la información que podemos obtener a partir de observaciones astronómicas en el óptico. Yo ahorita estoy trabajando en FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Efectivamente vengo de Ensenada, tengo apenas dos años aquí en Nuevo León y estamos en la universidad en general desarrollando el grupo de astronomía. Somos cinco astrónomos, hay tres personas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y estamos dos personas en la Facultad FIME de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien, entonces la idea de la plática pues se va a centrar mucho en la introducción sobre lo que son las variables cataclísmicas, cómo se clasifican estos objetos, qué tipo de objetos son, qué componentes tienen y las características básicas que nosotros nos enfocamos para observarlos y inferir condiciones físicas que estos objetos tienen. Al final voy a terminar con las observaciones que es básicamente dos formas de observar, las más importantes que he utilizado yo en la astronomía profesional que es la espectroscopía óptica y la fotometría con resolución temporal. Esas dos observaciones, esas dos técnicas de observación nos permiten caracterizar los objetos de los que voy a estar hablando y al final las conclusiones sobre lo que considero importante sobre el estudio de las variables cataclísmicas y la información que podemos obtener a partir de ellas. Bueno, la introducción. ¿Qué es una variable cataclísmica? Pues vamos a entender por variable cataclísmica un sistema binario más o menos aquí estaría el dibujito es un sistema binario formado obviamente por dos estrellas de diferentes características una de ellas que es el objeto primario el objeto primario sería el más masivo del sistema binario es una enana blanca la enana blanca se encuentra cretando material proveniente de la atmósfera de su compañera que es una estrella de secuencia principal una estrella tardía entonces esquemáticamente nosotros tenemos la idea de una variable cataclísmica como esta que tenemos aquí en la esquina tenemos el objeto central cretando material que básicamente forma parte o formó en algún momento parte de la atmósfera de la estrella secundaria ok, entonces ¿cuáles son los componentes de una variable cataclísmica? la enana blanca es el remanente o el núcleo expuesto de una estrella como el sol después de que evoluciona como fase de gigante roja pierde sus capas externas y lo único que queda de la estrella original es una estrella enana blanca que técnicamente no debería ser una estrella o llamarse la estrella porque no genera energía propia como lo hace una estrella en secuencia principal sino que nada más radia la energía que se quedó después del colapso gravitacional que sufrió durante su evolución una estrella enana blanca es comparable en tamaño con la tierra es decir, una estrella como el sol va a terminar siendo del tamaño de la tierra la masa máxima que puede tener una estrella como este estilo es un poquito más de una masa solar, 1.4 masas solares una estrella enana blanca que posee una masa más allá de 1.4 masas solares explotaría como supernova entonces es una limitante para el tipo de estrella original que va a terminar formando una enana blanca y luego finalmente tenemos la estrella de secuencia principal pero que es de tipo tardío es una estrella roja, muy fría, muy pequeña y el tamaño comparable para que tengamos una idea de lo que estamos hablando es comparable con Júpiter entonces tenemos un sistema binario formado por una estrella del tamaño de la tierra atrayendo material de una estrella del tamaño de Júpiter son dos estrellas, la estrella de secuencia principal si está quemando hidrógeno en el núcleo no tanto como el sol, pero si está quemando hidrógeno entonces en general voy a estar hablando de objetos que son formados de estas dos estrellas en general entonces le vamos a llamar a la variable cataclísmica la voy a estar tomando como un solo objeto aunque está formado por dos cosas ¿de acuerdo? muy bien, siguiendo con la introducción de este tema que son las variables cataclísmicas pues en general los sistemas binarios los podemos clasificar como sistemas binarios separados semiseparados y en contacto entonces esta gráfica de acá o este esquema me dice cómo nos imaginamos nosotros que son las estructuras que forman a los objetos que son separados es que son dos estrellas que están interactuando gravitacionalmente pero están tan lejas que no comparten material ¿de acuerdo? tenemos los sistemas semiseparados que son dos estrellas que están interaccionando gravitacionalmente pero una de ellas pierde su estructura esférica debido a las fuerzas de marea que siente por la otra estrella tomando en cuenta siempre como referencia que la estrella más pequeña es la primaria y es la estrella más masiva del sistema binario ¿sale? y los otros sistemas binarios son los sistemas en contacto en donde la cercanía de las dos estrellas es tal que las dos estrellas se deforman mutuamente por acción gravitacional y comparten una sola atmósfera entre ellas entonces son sistemas que están realmente en contacto ¿de acuerdo? entonces nosotros podemos clasificar a las variables cataclísmicas como sistemas semiseparados porque una de las estrellas sería la enana blanca que deforma la estructura geométrica de la estrella secundaria y atrapa el material por su cercanía y la fuerza gravitacional que éste ejerce bien, entonces las variables cataclísmicas van a ser sistemas binarios estos sistemas binarios el nombre lo reciben principalmente o básicamente como todo en la física y en las ciencias por historia se descubrieron simplemente porque de repente una estrella apareció más brillante de lo que originalmente estaba entonces se le clasificó como un evento cataclísmico porque liberó energía de tal manera que se percibió el cambio realmente entonces supusieron que la liberación de energía fue un evento extraordinario entonces de ahí viene el término cataclísmica y son variables porque son sistemas que constantemente están cambiando de brillo en diferentes escalas de tiempo pero en general cambian de brillo entonces de ahí viene que son variables y cataclísmicas entonces este tipo de estrellas exhiben estallidos repentinos dependiendo de la forma y cómo se desarrolla el estallido también nosotros podemos clasificarla como en diferentes grupos entonces tenemos un grupo general que son variables cataclísmicas y subclases que dependen de la forma y cómo liberan la energía que nosotros detectamos hay diferentes formas esto podría ser similar el asunto pero ven que aquí tenemos repeticiones de liberaciones de energía consecutivas tenemos el estado base, el estado mínimo, el estado de quietud de la estrella variable cataclísmica en donde la magnitud, esa es una curva de luz tengo tiempo en este eje y tengo magnitud o brillo en este otro tenemos que eventualmente la estrella aumenta entre lo más que podemos medir o se puede llegar a captar una estrella de ese estilo cuando tiene este estallido es hasta 8 magnitudes, si tenemos una estrella de nivel 20 podría bajar hasta una estrella de magnitud 12 demasiado brillante y acá pasa lo mismo tenemos una estrella en estado base desarrolla una explosión las explosiones dependen de las características físicas que tiene la estrella se pueden deber básicamente a dos fenómenos que son reacciones termonucleares en la superficie de la estrella todo se basa en la estrella primaria o reacciones nucleares que se deben a la estructura del disco de acreción que es este material que se forma en firma de espiral alrededor del anal blanco entonces tenemos dos mecanismos para desarrollar los estallidos y entonces depende de la forma del estallido o básicamente de la estructura de la curva de luz es como nosotros podemos clasificar al objeto en diferentes subclases ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos tres variables cataclísmicas cuya morfología de la curva de luz nos dice qué tipo puede ser y como todo en la astronomía tenemos prototipos estos de acá los vamos a conocer como novas que no es una supernova sino es una estrella formada por dos objetos que explota o libera tan cantidad de energía que su curva de luz es semejante a una supernova pero tiene repetidos estallidos no tan seguidos pero ya que una supernova explota y hasta ahí llegó la vida de la estrella estas variables cataclísmicas tipo nova son porque desarrollan explosiones similares a las supernovas pero no se destruyen sino que continúan con su evolución ¿vale? que sería algo como esto luego tenemos las nuevas enanas que es el tipo de variable cataclísmica más abundante que hay tal vez por sesgos observacionales pero en general son las más abundantes que serían este tipo de variables cataclísmicas que desarrollan erupciones periódicamente bastante uniformes entonces todas las variables cataclísmicas cuya curva de luz se asemeja a esta las podemos meter fotométricamente dentro del grupo de las novas enanas ¿por qué? porque desarrollan estallidos como las novas pero menos intensos y más rápidos, más frecuentes luego tenemos los sistemas magnéticos bueno, en esas tres gráficas no había ningún sistema magnético los sistemas magnéticos nosotros los podemos clasificar bueno, están las clasificaciones de las novas las novas son los eventos más violentos esos llegan a cambiar demasiado el estado típicamente como una supernova el brillo o la magnitud entonces aquí está el ejemplo tenemos una estrella se llama Nova Sagittin el estado mínimo de mínimo brillo es donde la variable cataclísmica está la mayor parte de su tiempo eventualmente desarrolla un estallido y el estallido dura muy pocos días un día subió cinco magnitudes y luego decae con el tiempo eso sería una estrella tipo Nova una variable cataclísmica tipo Nova el tipo de estallido o el mecanismo que provoca este estallido es que el material que está siendo acretado por la primaria que es de enana blanca se deposita sobre la superficie entonces como estamos acumulando más material en la superficie eventualmente el peso gravitacional de ese material se colapsa alcanza temperaturas muy altas y viene el estallido como supernova tipo supernova tenemos a las nuevas enanas desarrollan estallidos de manera periódica el brillo aumenta entre 2 y 6 magnitudes y por lo general están asociados estos estallidos a inestabilidades en el disco de acreción pasa básicamente lo mismo pero no en la superficie de la estrella sino que viene el material que fluye a través del punto interior L1 que conecta los dos dominios gravitacionales el material se deposita sobre un disco de acreción por conservación de momento angular y eventualmente entre más material esté llegando al disco la temperatura aumenta en el disco la viscosidad aumenta en el disco por fricción y la energía se tiene que liberar y ahí viene el tipo de erupción típico de las nuevas enanas las nuevas enanas se subdividen dependiendo del prototipo típico en el cual se observó el primer tipo de curva de luz tenemos las U-Geminorum, Z-Cam y las S-U-Versa Mayoris que estas son las más típicas ahí hay todavía más subclases de ese tipo de estrellas las finales pero en general todas tienen discos de acreción todos desarrollan estallidos de la misma forma y todas forman un grupo que son las nuevas enanas entonces aquí tenemos una curva de luz típica para las U-Geminorum esta es U-Geminorum en donde tenemos estallidos igual esto es tiempo aquí en el eje horizontal y tenemos magnitud en el eje vertical y el estallido es estrecho va y viene el brillo luego tenemos la Z-Cam que tiene un periodo de quietud un periodo de calma lo suficientemente prolongado básicamente si nosotros vemos tres estallidos consecutivos luego viene un estado de calma que equivale en periodo a los tres estallidos entonces libera energía de manera consecutiva pero luego se establece en quietud en donde el brillo no cambia porque el disco de acreción está asimilando material entonces como tiene suficiente espacio o manera de captar material no explota cuando llega al punto de inestabilidad revienta de manera periódica entonces esa es la característica del segundo tipo de las variables cataclísmicas nuevas enanas y finalmente tenemos las S-U-M-A que son menos intensos los estallidos que las U-M-A pero más periódicos tenemos liberaciones de energía más continuas más el tiempo de recurrencia se llama el tiempo de recurrencia entre estallido y estallido es más corto en las nuevas enanas tipo S-U-M-A que en las U-G-minorum entonces tenemos tres grupos grandes para clasificar las U-G-minorum las tipos novas enanas y este tipo de clasificación fue la más sencilla por el tipo de observación es fotometría directa nada más tenemos que tener o se tenía que tener mucho tiempo de observación y es en donde los grupos de astrónomos aficionados aportan mucho porque tienen más tiempo de observación para observar estrellas variables y entonces se hace un compendio lo suficientemente grande como para clasificar una estrella de este estilo simplemente por su comportamiento fotométrico después tenemos los sistemas magnéticos los sistemas magnéticos se asocian o el campo magnético se asocia con la enana blanca la enana blanca finalmente tiene una corteza compuesta por electrones libres y si tenemos electrones libres los electrones libres forman un campo electromagnético y por ahí viene el efecto del campo magnético ¿de acuerdo? entonces el campo magnético se asocia con la presencia de la enana blanca dependiendo de la intensidad del campo magnético la nova enana perdón la variable cataclísmica se clasifica en sistemas polares o polares intermedios dependiendo del rango de la intensidad del campo magnético lo que diferencia a una polar de una polar intermedia es que en las polares no existe un disco de acreción el campo magnético que emite o que se genera en la enana blanca es la que se encarga de conducir a través de sus líneas de campo a las partículas que provienen de la atmósfera a la secundaria entonces las partículas se ven envueltas en las líneas de campo y se van directo a los polos de manera que la acreción es sobre la superficie de la enana blanca esa es una diferencia con las polares que no tienen un disco de acreción como en las no magnéticas que son las U-Geminorum la Z-Cam y las US-U-MA en cambio en los sistemas polares intermedios pues el campo magnético es menos intenso que en las polares y da origen a la formación parcial de un disco de acreción solo que se ve truncado en la región donde domina el campo magnético entonces viene viene el material cedido por la estrella secundaria llega a formar un disco de acreción pero en el radio de circularización la el campo magnético tiene el efecto que en la polar domina la acreción magnética entonces es una manera de cómo podemos distinguir el tipo de sistemas de los que vamos a estar hablando ¿de acuerdo? y esta sería una curva de luz para un sistema polar ese es el prototipo de los sistemas polares ¿de acuerdo? son muy irregulares ¿por qué? porque cada vez que el material está chocando pues la variación es más pronunciada la variación en los polos de la variable cataclísmica entonces la luz está variando de manera más acelerada que en una variable cataclísmica no magnética donde tiene tiempo de calma por el disco de acreción que se está acumulando y en este tipo de casos objetos no porque constantemente hay impacto sobre la superficie de la nano blanca ¿de acuerdo? ¿cómo? en este objeto es de magnitudes ¿sale? es igual tengo tiempo en el eje horizontal y magnitud y en este estamos en 13 y 15 dígame ¿cuánto tiempo estamos logrando la variación de los periodos más o menos? el tiempo de recurrencia depende del objeto y están en días semanas o meses son cosas constantemente que cambian por eso son tan interesantes de observar porque siempre vas a observar una cosa que está variando en el tiempo entonces el análisis de objetos de este estilo es interesante porque te permite jugar con las observaciones depende por ejemplo si tú tienes una idea de qué tipo de variable cataclísmica es y tú esperas observar alguna variabilidad relacionada con la estrella tú puedes jugar con tus tiempos de integración si bajas el tiempo de integración puedes refinar la curva de luz y ver variaciones más asociadas con la estructura interna de las estrellas pero si quieres nada más ver el comportamiento general pues las integraciones las puedes un poquito más largas de minutos y ves cómo el brillo cambia y el brillo va a cambiar también porque el objeto puede estar siendo eclipsado una con la otra entonces dependiendo de lo que quieras observar tienes variaciones de brillo todas metidas en la curva de luz pero si tú reduces el muestreo pues te centras en un tipo de variación entonces en general estas son las variables cataclísmicas son sistemas binarios formados por dos estrellas depende del tipo de estrellas es decir si la estrella central que es la variable enana blanca tiene un campo magnético entonces la subdividimos en magnéticas y no magnéticas y en general tenemos de dónde jugar en la clasificación son bastante divertidas a la hora de observar porque no sabes qué te va a tocar puede ser que observes un par de días en estado de quietud y pues no se nota nada pero cuando te tocan variaciones oscuras o interesantes ahí es donde viene lo divertido de estos objetos muy bien cómo se forman las variables cataclísmicas en general cómo es su evolución hasta donde nosotros la vemos lo primero es formar la estrella y cómo se forma una estrella pues igual que todas tenemos que tener una nube molecular que por alguna por algún efecto dinámico esta nube molecular se fragmenta la fragmentación te va a dar origen a estrellas y lo más común es que las estrellas se formen en grupos no aisladas como en el caso del sol eso sí es raro entonces más o menos se estima como que el 50% de las estrellas que nos acompañan a nosotros son sistemas binarios entonces si tienes una nube molecular y esto se fragmenta pues hay varios mecanismos para fragmentar una nube molecular el más clásico es como estamos dentro de la galaxia pues la galaxia tiene efectos de marea o fotorcas y entonces eso puede fragmentar las nubes que están en los discos o en el plano del disco de la galaxia o puede ser una explosión de una supernova cercana que propagó la onda de shock y el chiste es fragmentar la nube entonces si ya tienes la fragmentación de la nube lo más común es que tengas dos estrellas y nosotros nos enfocamos o como queremos estudiar las variedades cataclísmicas la idea es que las dos estrellas eran diferente masa lo más común es que una estrella se quede con la mayor cantidad de la masa de la nube fragmentada y deje un resto para una segunda estrella de menor masa entonces el sistema una vez que ya se colapsó la nube molecular y tienes la formación de las dos estrellas y ya están en secuencia principal es decir ya emiten luz propia el sistema queda ligado gravitacionalmente originalmente podemos tener dos estrellas tan separadas tanto que el periodo de rotación puede ser más de 10 años entonces están ligadas gravitacionalmente pero no hay una interacción no son de contacto ni de semicontacto son sistemas separados en ese sentido cuando recién se forman entonces básicamente este sería el esquema del colapso de la nube gravitacional por efecto gravitacional todo cae hacia el centro la nube por efectos dinámicos se puede llegar a partir en dos en el caso ideal pues tener un sistema triple también y ya después de que las dos estrellas acaban con el material de sus alrededores barren sus órbitas y tenemos el sistema binario que orbita en torno a un centro de masa en común entonces el periodo de giro es más de años no puedes tener un sistema tan separado que el periodo de interacción es de años ¿de acuerdo? entonces esa es la idea la que tenemos de la evolución de las varillas cataclísmicas un sistema binario formado por dos masas originalmente de distinta masa dos estrellas de diferente masa y lo que pasa después como están separadas lo suficiente como para no estar en contacto pues cada estrella evoluciona de manera independiente como la sabemos la más masiva se acaba su combustible primero sale de la secuencia principal evoluciona como gigante roja y entonces en ese momento cuando evoluciona como gigante roja puede expandirse tanto la estrella o la atmósfera de la estrella que puedes abarcar a la que estaba a un lado entonces crece tanto de tamaño que la estrella compañera se ve inmersa dentro de la atmósfera de la estrella primaria ¿de acuerdo? entonces a esa fase le llamamos fase de envolvente común porque tenía una estrella donde evolucionó como gigante roja o supergigante roja dependiendo de la masa pero típicamente va a ser como una gigante porque es una estrella tipo solar entonces la estrella secundaria se ve inmersa dentro de la atmósfera de la primaria y entonces el mismo orbitar entre las dos estrellas hace que el sistema pierda energía por fricción con el mismo material y lo que hace el sistema por conservación de energía es tratar de disminuir la distancia y entonces vas girando y vas disminuyendo el tamaño entonces ese mismo orbital entre las dos estrellas lo que provoca es que la fase de envolvente común se disipe es decir la atmósfera como la estrella está el sistema par de estrellas está orbitando va distribuyendo el material en el medio interestelar entonces esa fase de envolvente común la podemos asociar con las nebulosas planetarias en donde tenemos básicamente una estrella enana blanca envuelta por un gas que está siendo iluminado por la estrella por la radiación de la estrella enana blanca y tenemos la nebulosa planetaria pero en este caso tenemos ese fenómeno acompañado de una estrella extra dentro del material entonces tenemos la evolución después de la fase de envolvente común el envolvente común se dispersa y entonces nace un sistema más junto está más ligado gravitacionalmente el periodo orbital disminuyó tanto que podemos tener un sistema que tenía 10 radios solares de separación terminar en un radio solar en mil años entonces le tomaría mil años a la estrella o al par de estrellas limpiar su órbita entonces ahí es cuando tenemos un sistema que probable o ya lo podemos considerar como variable cataclísmica en el momento en que exista la transferencia de masa si un sistema es binario y está formado por una nana blanca y en una nana roja pero no hay transferencia de material eso no es una variable cataclísmica es un sistema compacto formado por dos estrellas que están evolucionando de manera independiente entonces debe de haber algún mecanismo que haga que esas dos estrellas reduzcan su separación de tal manera que la fuerza gravitacional de la más masiva que es la primaria modifique la estructura geométrica de la secundaria y venga esa transferencia de material y es cuando nace la variable cataclísmica ¿de acuerdo? entonces así es más o menos el esquema de la evolución de una variable cataclísmica tenemos que tener una nube molecular la nube nuclear me da dos estrellas una estrella más masiva que la otra la estrella masiva evoluciona normalita como debe de ser en la fase de bombarde común el material se dispersa el material hace que las órbitas choquen o más bien las órbitas decrezcan en distancia si la distancia disminuye el periodo orbital también disminuye por la tercera ley de Kepler y entonces vamos a tener que investigar cuál es el mecanismo que hace que finalmente las dos estrellas compartan material cuál es ese mecanismo que hace que las dos estrellas que estaban separadas sigan disminuyendo porque ya no hay material que haga el efecto de drenado de efecto de arrastre entonces vamos para allá entonces si la transferencia de masa ocurre de la estrella más masiva a la menos masiva como es el caso del movimiento común es porque la estrella más masiva está más cercana al centro de masa ¿de acuerdo? entonces como la estrella más masiva está más cercana al centro de masa y la estrella más masiva evoluciona como gigante es decir se expande hay regiones gravitacionales que las conocemos como lóbulos de Roche que es la esfera donde el campo gravitacional de un objeto masivo domina entonces la estrella cuando evoluciona a gigante roja sobrepasa esa esfera de dominio y entonces el material tiene que fluir a través del punto de intersección que está entre las dos estrellas que le llamamos punto de Lagrange entonces tenemos una estrella gigante que está evolucionando está transfiriendo material pero como el material está más cercano al centro de masa lo que pasa físicamente es que cada partícula de gas o de materia que pasa a través de ahí adquiere momento angular y una vez que adquiera momento angular la estrella o el sistema binario que es lo que quiere hacer pues separarse para conservar ese momento angular es decir yo me voy moviendo con una cierta velocidad yo veo un punto me caigo adquiero más energía y lo que quiero hacer es irme más lejos para conservar la energía que traía originalmente entonces lo que hace el sistema es alejarse ¿de acuerdo? pero como la estrella está evolucionando como gigante roja esa transferencia de material es catastrófico por eso viene rápidamente la fase envolvente común ¿de acuerdo? entonces tengo una estrella que transfiere masa si la estrella es la más masiva le transfiere masa a la menos masiva el fenómeno es catastrófico y desarrolla una fase envolvente común entonces la transferencia de masa en un sistema de esos tispos que son variables cataclísmicas forzosamente tiene que ser de la menos masiva a la más masiva en forma contraria es catastrófico y no me lleva a la formación de una variable cataclísmica ¿de acuerdo? entonces esta es la ecuación que me gobierna el comportamiento de esa frontera gravitacional que le conocemos como el óvulo de Roche el óvulo de Roche de la estrella secundaria depende del cociente de masa que básicamente es la relación M2 entre M1 la masa de la secundaria respecto a la masa de la primaria y la separación entonces si la separación de las estrellas aumenta el radio aumenta considerando que la masa es constante porque no se pierde en esa interacción no se pierde masa entonces vámonos al revés ¿qué pasa si la estrella de menor masa es la que transfiere material a la estrella de mayor masa? bueno en este caso la estrella más de menos masa que es la secundaria está más alejada del centro de masa entonces si el material pasa por el punto interior de las dos estrellas el material pierde momento angular cuando el material está más cerca del centro de masa gana material si está más lejos pierde digo gana energía si está más lejos pierde energía entonces si el sistema pierde energía lo que la estrella quiere hacer es acercarse pero si la estrella se acerca se hace más chica la separación la ecuación me dice que el tamaño de la frontera gravitacional también se hace más chiquito ¿sale? y si la frontera gravitacional se hace más pequeña la estrella deja de pasar material para que haya transferencia de masa esa esfera gravitacional tiene que estar llena para que pueda fluir material si la esfera se hace grande entonces no hay material ¿de acuerdo? entonces si la conservación de energía se satisface tampoco es factible que la estrella secundaria ceda material a la estrella primaria ¿de acuerdo? entonces en este tipo de sistemas para que sean estables y los veamos como los veamos después de tantos millones de años la transferencia de masa tiene que ser estable entonces debe haber mecanismos que aseguren que la transferencia de masa tiene que ser estable y la conservación de energía del sistema no se satisface el sistema está perdiendo energía entonces lo decía lo de los campos gravitacionales lo podemos pensar como barreras de potencial en donde el material que llena la esfera de dominio gravitacional lo ocupa todo es decir la estrella llena su lóbulo entonces es más fácil que la estrella ceda materia a la primaria este es el esquema el dibujito que nos permite entender que si una estrella llenó su campo gravitacional entonces el material pasa de manera natural hacia la otra estrella bien entonces si la conservación de masa no se satisface cuáles son los mecanismos que provocan esa no conservación de energía es decir esto es lo que se va a explicar si la transferencia de masa es de la secundaria a la primaria tampoco es posible porque si consideramos la conservación de energía o de momento angular hay un momento en que se viola esa condición y la transferencia de masa tiene que cesar forzosamente tiene que cesar ¿de acuerdo? entonces los mecanismos que nos permiten que la transferencia de masa sea estable en este tipo de sistemas es son dos uno le podemos llamar el frenado magnético el frenado magnético se basa en la existencia de ¿tienes la estrella secundaria? la estrella secundaria tiene por efecto dínamo incrementa su campo magnético y el material que está en la atmósfera de la estrella se ve envuelto en su propio campo magnético ¿de acuerdo? y entonces el material trata de fluir a través de las líneas de campo magnético y el efecto que tiene ese ese mecanismo es el de tratar de frenar a la estrella ustedes saben que la luna siempre nos da la misma cara a nosotros ¿verdad? entonces es un sistema ligado gravitacionalmente ya está sincronizado el periodo de rotación de la estrella de la luna con el periodo perdón sí el periodo de rotación con el periodo de traslación pues lo mismo pasa en estas estrellas la estrella secundaria siempre le va a dar la misma cara a la estrella primaria entonces es un sistema viejo dinámicamente porque ya se acoplaron los dos periodos y entonces si el material que tiene la estrella secundaria quiere escapar a través de las líneas de campo la energía la energía que esas partículas adquieren tiene que salir de la estrella y la estrella debería perder energía significa que la estrella debería rotar más lentamente pero como ya el periodo de rotación se amarró con el periodo de traslación que es lo que hace que la energía de esas partículas que salen por el campo magnético de la secundaria tiene que ser extraída de la energía de la órbita y si la energía si la órbita pierde energía la órbita disminuye en distancia entonces el frenado magnético es un mecanismo que nos explica porque las estrellas después de que salen de la fase envolvente común decrecen en tamaño hasta el punto en que se vuelven variables cataclísmicas eso es el frenado magnético entonces el frenado magnético debe de frenar a la estrella pero no lo hace porque ya está corrotando con el sistema binario entonces el sistema binario cede energía bueno esta es la ecuación de transferencia de momento angular tiene que ver con la tasa de adquisición de material de la estrella primaria la tasa de pérdida de masa de la secundaria y en general la tasa de pérdida del sistema como un todo y este es el cambio de separación entonces por qué decimos o por qué se dice que el frenado magnético es un mecanismo físico que explica la presencia de estrellas de este estilo porque observacionalmente se puede encontrar lo que la teoría me dice y lo que las observaciones dan entonces concuerdan lo suficiente como para decir que el frenado magnético si es un mecanismo válido para explicar la disminución en distancia de las estrellas bueno el otro mecanismo que hace que el sistema pierda momento angular es la radiación gravitacional ¿sale? ¿qué es la radiación gravitacional? es la deformación rítmica del espacio-tiempo producto del órbito o de la forma de orbitar de las dos estrellas si tú tienes una masa el sol el sol sabemos que deforma el espacio-tiempo y eso genera la gravedad según la teoría de Einstein ¿cierto? entonces si tú pones dos estrellas juntas las dos estrellas si están quietecitas por su misma masa deforman el espacio-tiempo ahora pongas en movimiento es una deformación del espacio-tiempo de manera rítmica ¿sale? esta deformación rítmica lo que hace es generar una onda de gravedad una onda de relación gravitacional no es radiación como la luz pero si es radiación de gravedad es decir la deformación del espacio-tiempo que finalmente define la gravedad se va propagando en el espacio entonces si tú generas energía por un movimiento orbital la energía que estás generando la tienes que sacar de un lado ¿de dónde se está saliendo esa energía? del sistema binario si el sistema binario vuelve a perder energía el sistema binario encoge reduces el periodo y acerca a las estrellas ¿sale? entonces son los dos mecanismos que hacen que después de la fase de envolvente común tengamos variables cataclísmicas en acción ¿de acuerdo? y otra vez es la misma ecuación para los dos ¿no? el único detalle es que estos dos mecanismos aplican para diferentes épocas de la evolución de la variable cataclísmica entonces para saber en qué parte de la evolución de la variable cataclísmica actúan cada uno de estos dos mecanismos físicos para la pérdida en el momento angular pues nos basamos en la distribución orbital o la distribución de periodos orbitales entonces el parámetro físico más importante que nosotros podemos determinar de un sistema binario es su periodo de ahí depende cuánto qué edad tiene qué propiedades geocaracterísticas tienen las estrellas y dependen muchos factores importantes característicos del sistema de su periodo orbital entonces determinar el periodo orbital es un parámetro importante fundamental dentro de los sistemas binarios una cosa básica es porque si sabes el periodo puedes inferir la masa de los objetos y si sabes la masa de los objetos en un sistema binario te puedes ir a una estrella aislada y ver la relación que guardan las estrellas cuando evolucionan solitas a que cuando evolucionan acompañadas ¿sale? entonces el periodo orbital es básico entonces si tenemos una distribución de periodos orbitales acá tenemos el número de sistemas descubiertos en el momento de esta publicación contra su periodo orbital ¿sale? aunque pareciera fácil es complicado determinar el periodo orbital ¿ok? se puede hacer de manera indirecta se puede hacer de manera directa pero el punto es buscar la manera en cómo obtener ese numerito ¿sale? las variables cataclísmicas están desde las que son no magnéticas o las que tienen secundarias no perdón no si primarias típicas es decir tú puedes tener una enana blanca compuesta de elementos diferentes y entonces lo que estamos hablando aquí es que las variables cataclísmicas son enanas blancas de carbono o nitrógeno no más allá y que la corteza no tiene helio ese es el punto ¿sale? los sistemas que están aquí son sistemas en donde la corteza tiene un poco más de helio que lo normal entonces esos no entran dentro del grupo de variables cataclísmicas normales típicas entonces la distribución de periodos orbitales tiene tres características básicas o que salen a primera vista es una acumulación de sistemas para periodos del orden de 80 minutos ¿sale? hay una ausencia de sistemas con periodos orbitales entre 2 y 3 horas esto está en horas ¿no? y tenemos una escasez de sistemas para periodos orbitales mayor de 10 horas ¿sale? entonces la explicación de por qué existen estas tres regiones básicas en la distribución de periodos orbitales radica en el mecanismo que da origen a la pérdida de momento angular si tenemos sistemas de periodo largo los sistemas de periodo largo están limitados a la masa de las estrellas al principio les dije que la masa de la nana blanca no puede superar el límite de Chandrasekhar así se le conoce el límite de 1.4 masas solares si la estrella primaria tiene más de ese límite explota porque el peso no puede ser soportado por la presión del gas interno entonces le gana la presión trae la estrella y no puede vivir una estrella formada de los materiales de carbono y ese tipo de cosas van más de esa masa porque la gravedad le gana ese es un punto entonces si nosotros hacemos que la secundaria la primaria no exceda más allá de ese límite entonces tenemos una estrella de 1.4 masas solares y vamos a quedarnos ahí como máximo y si quiero que la transferencia de masa sea de la menos masiva a la más masiva pues la secundaria tampoco tiene que exceder ese límite porque entonces la secundaria se volvería la más masiva y la transferencia de masa es inestable y catastrófica y no puedo formar variable cataclísmica entonces esa condición simplemente de límite de masa impone un periodo orbital de no más allá de 12 horas esa es la manera en por qué la distribución de periodos orbitales tiene pocos elementos con periodos largos no son variables cataclísmicas aquellos sistemas binarios con periodos mayores de 12 horas luego nos vamos con la parte central que se le conoce como la brecha que es el rango entre 2 horas y 3 horas entonces ¿qué pasa ahí? ah pues ahí viene la explicación del mecanismo de frenado magnético y radiación gravitacional si tú no observas una variable cataclísmica o no clasificas al objeto como variable cataclísmica es porque no tiene las tres componentes enana blanca enana roja y disco de acreción entonces para que no sea una variable cataclísmica el disco de acreción no tiene que existir entonces ¿cómo es que le hacemos para que no exista un disco de acreción? pues fácil que no haya transferencia de masa ¿de acuerdo? y si no hay transferencia de masa significa que la secundaria no está en contacto con su frontera que es el óvulo de Roche ¿de acuerdo? entonces el frenado magnético me explica ese por qué la secundaria deja de estar en contacto si ustedes saben una estrella normal el tamaño de la estrella depende de la masa y si la estrella está perdiendo masa pues no es natural que la estrella se contraiga en un tiempo térmico ¿de acuerdo? entonces en el momento de que la estrella en general el sistema binario llega a la fase o el periodo de tres horas ha perdido tanto material que el frenado magnético deja de funcionar como separación como reducción de tamaño si la distancia entre las estrellas disminuye deja de disminuir el tamaño del óvulo de Roche deja de disminuir y como la estrella está perdiendo masa la estrella disminuye en tamaño deja de llenar su lóvulo de Roche deja de transferir masa y la estrella deja de ser variable cataclísmica ¿sale? entonces ahí es donde está el frenado magnético luego ¿qué es lo que pasa entonces para que sí tenga objetos? porque se supone que una variable cataclísmica evoluciona de tiempo de periodos mayores a periodos menores ¿sale? entonces la radiación gravitacional entra en el juego si el periodo orbital es cercano a las tres horas giran imagínense esto tienes dos estrellas metidas en el tamaño del sol girando a tres horas cada tres horas le damos la vuelta una a la otra ¿sale? entonces ese movimiento tan rápido genera la radiación gravitacional la radiación gravitacional hace que o se vuelve más efectiva en ese sentido pierdes separación el óvulo de Roche se contrae y la transferencia de masa se activa y vuelve a nacer la variable cataclísmica y por eso hay más sistemas con periodos cortos porque ha sido tanta la evolución del universo que les ha permitido evolucionar hasta ese punto ¿de acuerdo? esa es la brecha ¿por qué no hay objetos o por qué la cantidad de objetos es muy pequeña si hay objetos y los objetos como son tan poquitos cumplen la condición de que se formaron ahí es decir después de la fase de envolvente común lo que surgió fue un sistema de ese estilo y por eso hay objetos que tienen esos periodos ¿sí? da la curiosidad que los seis u ocho que hay es porque tienen esa condición se formaron a ese periodo el periodo mínimo tiene es decir la gran cantidad acumulada en la parte de la izquierda ¿por qué se explica? ¿o cómo se explica? bueno la estrella secundaria se vuelve una estrella degenerada es decir ha perdido tanto material que la estructura interna cambia de dirección es decir en lugar de en lugar de disminuir mi tamaño cuando pierdo masa aumento es decir la relación radio masa cambia de sentido y si la relación de masa de radio cambia de sentido cuando pierde masa aumento mi tamaño es como si estuviera en la fase gigante roja estoy aumentando de tamaño constantemente de manera que si la estrella aumenta de tamaño la separación se tiene que alejar por conservación de energía nuevamente ¿y qué es lo que pasa? que llega un momento en que el periodo orbital fue de cerca de 80 minutos la estrella cambia de estructura y empieza el periodo a aumentar entonces el tiempo ha sido suficiente como para que la estrella en secuencia principal que es una nana roja muy chiquita muy fría cambie de trayectoria en su comportamiento interno y entonces así es como explicamos las tres condiciones de la distribución de periodos y ya llegamos a las observaciones ya casi terminamos las observaciones de lo que yo he hecho eso sí les voy a platicar lo otro es cultura general y esto más o menos es lo que yo sí he trabajado desde que estaba pues ya en Ensenada ¿verdad? espectroscopía la podemos entender como la cantidad de luz o la cantidad de energía que emite un objeto en una cierta longitud de onda ¿sí? es esta imagen que tenemos del arcoiris ¿sí? entonces lo que hacemos con la espectroscopía es agarrar solo una fracción del espectro electromagnético separarla en sus colores y ver qué información tiene por lo general la emisión que nosotros observamos de las variables cataclísmicas están centradas en la serie de Balmer H gamma H beta y H alfa mayormente H alfa ¿no? la más común y entonces con la observación de espectroscopía ¿qué se puede hacer? bueno podemos determinar el periodo de rotación del sistema binario ¿por qué? porque si nosotros observamos a la estrella que está rotando y tomamos espectros pues vamos a tener un espectro en diferente fase del periodo de rotación y entonces la velocidad o el ancho de las líneas de emisión va a depender de la fase en la que nosotros observemos el sistema típicamente la línea de H alfa se produce en el disco de acreción no tanto en la enana blanca ni en la secundaria la luz en el visible está dominada por el disco de acreción está tan caliente que básicamente opaca incluso la enana blanca entonces lo que estamos viendo es el periodo de rotación del disco de acreción entonces depende de la fase del periodo de rotación es la velocidad que va a tener la línea entonces nosotros con espectroscopía podemos determinar el periodo de rotación también podemos determinar qué objetos forman a la variable cataclísmica simplemente viendo un ajuste de mínimos cuadrados a la energía emitida es decir juegas con tres parámetros si el disco emite en tanto y la enana blanca emite en tanto y la enana roja emite en tanto cuáles de esas tres combinaciones me da para el objeto que yo tengo y puedo definir por un ajuste a lo que se llama ajuste a la de distribución espectral de energía es decir qué tanta luz emite en diferentes longitudes de onda tú puedes saber mediante espectroscopía de qué objeto estamos hablando y luego últimamente los surveys importantes como el Sloan o el Catalina o el bueno no me acuerdo de esos dos clasifican rápidamente más bien el Sloan Digital Sky Survey clasifica variales cataclísmicas rápidamente con espectroscopía entonces es una manera fácil de clasificar sistemas de este estilo ya no tanto por fotometría como era clásica ahora es espectroscopía lo que se usa para clasificar objetos esto es un espectro de un objeto de una variable cataclísmica entonces les digo nos centramos en un rango pequeño bueno no tan pequeño pero vemos cuánta luz emite en cierta longitud de onda tenemos h alfa h beta y a partir de esas dos condiciones nosotros podemos ver si hacemos un ajuste al espectro podemos saber la temperatura de la estrella a menos la frontera entre la estrella y el disco y eso es muy próximo a la temperatura de la nana blanca ¿vale? después podemos hacer esto que les digo un ajuste de la distribución espectral de energía tenemos el espectro que es este que está acá junto con observaciones en el infrarrojo que están acá y luego meter tres condiciones la emisión en el disco de agresión la emisión en la secundaria que es la continuación de este ajuste y luego un espectro típico de una nana roja jugar con los parámetros y ver cuál es el mínimo cuadrado o cuál es el g cuadrado de menor y entonces eso me dice qué objetos forman a la variable cataclísmica que estamos estudiando y esto básicamente es espectroscopía otras cosas que podemos hacer con espectroscopía es incluso cuando son objetos que están dentro del tamaño del sol nosotros podemos ver la estructura real que tiene el disco de agresión entonces imagínese que tienes un par de estrellas esta es la primaria la secundaria y el disco de agresión va a tener una velocidad kepleriana entre más cerca estoy de la estrella primaria más rápido se va a mover el material entre más lejos estoy más lento se va a mover y entonces la línea de emisión va a estar formada por diferentes regiones del propio disco de agresión fíjense la parte del interior es la parte de las alas entonces las alas se mueven a una mayor velocidad si nosotros analizamos esas condiciones lo que vemos es a través de la tomografía doppler que es lo mismo que se hace en los análisis del cerebro y esas cosas ver las regiones que emiten más luz y entonces lo que espero que puedan observar es regiones dentro del disco de agresión más intensas en cuanto a emisión de luz ¿de acuerdo? entonces ¿cómo interpretas esas dos regiones? pues con modelos de computadora tú puedes hacer o entender estas observaciones a partir de espectroscopía como zonas dentro del disco de agresión deformados gravitacionalmente por la interacción de la secundaria con la primaria que es lo que pasa que el disco de agresión en lugar de ser una región semicompacta se ve modificada y se abren dos brazos espirales entonces esto lo podemos hacer con espectroscopía estos son dos casos básicamente son gemelitos estos dos estrellas y tienen el comportamiento de patrones espirales en su disco entonces podemos ver qué forma tiene el disco de agresión simplemente con espectroscopía y para terminar pues la fotometría es observar al objeto en un filtro ancho generar una curva de luz y lo que podemos determinar son periodos orbitales pulsaciones estelares y parámetros físicos del componente de los componentes ¿a qué me refiero con esto? esta es la curva de luz del objeto que les montré antes del espectro del objeto del objeto que tenía ese espectro lo que vemos aquí es un periodograma estos son datos observacionales y el periodograma me da dos frecuencias máximas probables que modulan la curva de luz del objeto una de ellas está asociada precisamente con la presencia de esos dos brazos espirales ¿de acuerdo? y la otra esta de acá es un periodo equivalente a 12 minutos y un periodo de 12 minutos se explica fácilmente con pulsaciones no radiales de la estrella entonces podemos saber si la estrella está cambiando de radio por condiciones internas de la propia estructura y podemos saber la estructura a gran escala del sistema su periodo orbital por otro lado si nosotros tenemos suerte y encontramos un sistema eclipsante podemos esto no es real no es un dibujito podemos determinar el tamaño de la secundaria porque podemos ver cuánto tiempo tarda el eclipse si sabemos el tamaño de la secundaria por la relación masa radio podemos inferir su tamaño y su masa y también podemos determinar el tamaño de la primaria entonces podemos hacer varias cosas con la fotometría si tenemos bastante suerte y luego esto es lo más reciente que estamos haciendo que es la curva de luz a la cual le ajustamos un modelo y gracias al modelo como lo hicimos con la espectroscopía podemos saber las componentes de la estrella separación ángulo de inclinación masas radios cociente de masa y generar darle una explicación a la estrella simplemente con fotometría y aquí les dejo las conclusiones de lo que considero yo es importante o los lo que le podemos sacar a la observación de variables cataclínicas gracias gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.